Este día sin sol es todo mío Golpea mi ventana tanto frío Una vieja canción de mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera En las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas Viene hasta mi memoja Con su llovizna gris ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza Sobre esta misma mesa Esta noche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas Y esta canción que llora Sobre mi ventana La 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 La, 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 la... No se ahogan las penas por morirse Jamás murió el amor por un olvido Y ni se ahoga en mi mente tu recuerdo Fumando en la alta noche, paz conmigo Con la brújula herida navegando Mi velero en el lomo de un cigarro Se recuesta en su puerto de distancias Vuelve a elevar sus anclas Pero no volverás ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza Sobre esta misma mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas Y esta canción que llora Sobre mi ventana ¿Por qué no olvido tu canción? Oh, 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 oh